Lucas, deja eso. A ver... Vale. Lucas, escúchame. Lucas, por favor, quiero hablar contigo. Date la vuelta. A ver, no te voy a reñir, pero quiero saber qué ha pasado. Pues que Luis es un chivato y la profesora me tiene manía. Por eso te he llamado. A ver, tenía sangre en la ceja y otros niños dicen que te vieron cómo le pegabas. ¿Qué pasa? Solo fue un forcejado, además. Por la noche me habían estado molestando. ¿Pero molestando cómo? Pues siendo pesados como tú ahora. Lucas, no hables así. Pues entonces deja de hacerme tantas preguntas. ¿Cómo? Déjame en paz. Lucas. No me lo puedo creer.